Paz ¡Vamos! ¡Que onda raza! ¡Que onda raza! ¡Que onda raza! ¡Que onda raza! ¡Para venir a esa noche! ¡Vamos! Me quedo cego colgando a mi miedo a mi soyone de eso ¡A mi marido! ¡Que se va a ser tremendo! El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo. El mundo tiene una visión, en esta visión lo dieron una profecía, una profecía del anticristo.